Bonito día para todos y todas ustedes. Yo soy Lina Bullman, astróloga, y en esta ocasión para Ángel Metropolitano les voy a hablar sobre el horóscopo chino y este año del cerdo. Este año 2019 acaba de iniciar este 5 de febrero con la luna nueva en acuario, el año del cerdo, es decir, del jabalí. De alguna forma también en la astrología china existen 12 signos en su zodíaco y ahora es el doceavo y último signo de esa rueda y es por eso que este es un año muy importante para los sabios chinos. Y bueno, les voy a comentar que este año del cerdo promete ser un año muy despreocupado, bastante abundante, pero para poder comprender todo esto tendríamos que verlo desde la cosmovisión china. De alguna forma nos dicen los astrólogos chinos que vamos a tener un año para divertirnos, un año más relajado y un año para poder traer a la luz o traer a la mesa nuevos contratos. De alguna forma estas son las cosas más importantes que se proyectan sobre el año del cerdo. Bueno, nos dicen consejos para vivir este año del cerdo de tierra. Zhu Jin, así nos dice el Feng Shui. Bueno, hay que tomar en cuenta las consecuencias de cada uno de nuestros actos y lo que más se nos recomienda según astrólogos es la prudencia, la virtud de la prudencia. Tomar las cosas con cierta mesura y sobre todo cuando vamos a tomar decisiones, decisiones como siempre son muy importantes, hay que estar sumamente intuitivos. Esta es una de las recomendaciones que también nos da la astróloga y experta en Feng Shui de México, Mónica Koppel. De alguna forma este ciclo de 12 signos se va a cerrar con este tránsito sobre el año 2019 o este año del cerdo y para el día 24 de enero 2020 iniciaría un nuevo ciclo en el signo zodiacal de la rata. Bueno, vamos a ver. Los astrólogos chinos dicen que el momento más indicado para hacer un recuento sobre las cosas que han pasado en tu vida es ahora. Que este año 2019 lo más conveniente es recapitular un poco sobre todas las cosas que sucedieron más o menos desde el año 2008. Así que tendríamos que valorar esos 11 años que han pasado y de alguna forma han estado sobre el elemento tierra. Bueno, el elemento tierra, según la astrología china, nos ha hecho bastante sensibles y bastante productivos. Y de alguna forma este es uno de los elementos que también rigen en la astrología occidental, por ejemplo, a Tauro, Virgo y Capricornio. Bueno, vamos a hablar de las características de aquellas personalidades que son nacidos en cerdo y que además van a tener la mayor abundancia. Les va a tocar recibir grandes premios de la vida por ser precisamente del signo del cerdo. Si naciste en 1947, 1959, 1971, 1983, 1995 o 2007, tú eres del signo cerdo. Bueno, ¿cómo son estos nativos? Pues son entregados con devoción a su trabajo, por lo cual podemos hablar de que buscan la excelencia y sin lugar a dudas lo consiguen. Además de ser muy realistas, son gente muy aterrizada y por lo tanto cuando les toca hacer una crítica no tienen el suficiente tacto para andar con rodeos o andar con mentiras o irse como por las ramas. Así que ellos son muy realistas y les toca también ser muy directos. Si quieres que alguien te dé un consejo bastante directo y sin rodeos, busca a alguien del signo cerdo y ya lo verás. Son tolerantes y aún así pueden llegar a ser tolerantes aún con gente que no es tan inteligente como ellos. Son emocionales y sensibles, pero no los vas a ver llorar a menudo. No son ese tipo de persona que se desviven las lágrimas. Son honestos y parece que por lo mismo no tienen tacto para decir la verdad. Te la dicen de frente. Fácilmente son gente que puede alcanzar el éxito o cualquier episodio de popularidad o fama. Son gente que jamás los vas a olvidar. Son fieles a sus principios. No son del tipo dogmático o del tipo de personas que podríamos decir muy temerosas de Dios. Pero podemos decir que son bastante suertudos y son afortunados porque siempre salen invictos cuando hay alguna situación de peligro casi siempre de forma azarosa. Son comprensivos aunque no compasivos y tienen un sentido del humor péspicaz y quizás solamente los veas reír con chistes de humor negro. En el amor son sensuales e intensos, bastante posesivos según la astrología china y buscarán vivir un amor totalmente apasionado, aunque eso signifique que muchas veces inciden en amores masoquistas. Si lo quieres complacer a cerdo o jabalí, llévalo a un bosque y dale la oportunidad que se sienta de repente perdido o vulnerable y en contacto con la naturaleza en esos ambientes al aire libre. Son obstinados como lo habíamos visto, también tozudos y perseverantes, pero su punto débil obviamente es el desapego. Este sí sería uno de los puntos débiles del cerdo. No les gusta pasar por pérdidas y lecciones de desapego. Su mes de influencia es noviembre. Su piedra es el topacio. El color que les queda bien es el azul celeste. Y este signo, para que lo sepan, equivale a escorpio. Así que bueno, esto nos deja pensando que si este es el año del cerdo, pues va a favorecer mucho en lo que la astrología occidental podría catalogarse como escorpio. Así que si en tu carta natal tienes una luna, un sol o un medio cielo o inclusive el ascendente en escorpio, este año va a ser mucho, muy bendecido para ti. Bueno, los nacidos en el año del cerdo, y obviamente que sean cerdo, van a tener un año para gozar y conseguirán sus metas muy fácilmente. Van a trabajar sobre su intuición, su fe y la empatía con la demás gente. Bueno, en el mundo global, que también es muy importante mencionarlo, vamos a tener avances en el cuidado del medio ambiente, en todo lo que se refiere a reforestación o el cuidado de los recursos. Así que vamos a poder asegurar una visión de salvar el medio ambiente, en la que vamos a tener mejoría. En cuanto a gobiernos, podemos ver en este año que rencillas y pleitos o disensiones quedarán en el pasado, que habrá un buen clima entre los países para consolidar esas relaciones que los benefician. Bueno, pues esto fue todo por hoy, les mando un beso muy grande, namasté, suscríbanse, déjenme un comentario, denle click a la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos de Lina Bullman, astróloga para Ángel Metropolitano. ¡Hasta la vista!